Un recorrido desde su infancia hasta su fusilamiento en México es lo que presenta el documental Maximiliano de México, Sueños de Poder. Esta realización es el fruto del trabajo conjunto entre la UNAM, INAH y la Radiodifusión Austriaca. Yo intento hacer lo mejor. La visión austriana, que es a veces un poco romántica. La visión mexicana, que es a veces un poco sceptica. Pero espero que hemos hecho un film que muestra la personalidad de Maximiliano con todos sus problemas y con todos sus sueños. Su infancia y formación de carácter, su encuentro con Carlota, la construcción del Castillo de Miravalle, la presencia de Napoleón y su paso por México, así como sus desencuentros con Benito Juárez, forman parte de este documental que será transmitido de manera simultánea por TV UNAM y la televisora austriaca. Y aquí tal vez el problema sea que en menos de una hora es sumamente difícil contar una historia tan compleja como fue la historia del imperio de Maximiliano y de la resistencia republicana frente a este. Me parece que hizo falta un poco, y esto sin ningún ánimo de criticar a los realizadores, insisto, era sumamente complejo. El hilo conductor de su relato va por otro lado. Pero sí hubiera sido sumamente útil hacer un poco más de referencia a aquellos que no solo dicen que lo sostienen, sino que forman parte de todo este trabajo de convencimiento a Maximiliano para decidir hacerse emperador de un país que desconocía.